Hola Historiadores, afineccionados a la historia Queridísimo y escasísimo público Bienvenidos a las explicaciones Voy a hablar ahora de arqueología postmedieval Toma ya, ¿qué es esto? Pues viene a ser una de las últimas arqueologías de periodo en desarrollarse El término tiene varias denominaciones dependiendo de la escuela Para la escuela británica e italiana la definición correcta sería arqueología postmedieval Que además es el término más utilizado Los ingleses siempre marcan las pautas en cuestiones de arqueología Son pioneros en ciencias arqueológicas, son pioneros en la historia También son las escuelas inglesas de las más avanzadas que hay Pero en el caso que nos ocupa ahora mismo que es la arqueología postmedieval Son los que han marcado los inicios de todas las ciencias de periodo Todos los avances arqueológicos, todas las ciencias auxiliares en las que se ha ido apoyando la arqueología Para avanzar en los estudios Tienen un punto de partida en Gran Bretaña Son buenos, son muy buenos los británicos Las universidades británicas que es de donde parten las iniciativas De donde parten los estudios y sobre todo que hay inversión Hay inversión en estudiar el pasado y en conocer el pasado desde múltiples puntos de vista Matizar la historiografía clásica que es una de las intenciones que tiene la arqueología En Francia se utiliza el término de arqueología moderna Y también recibe el nombre en otros lugares como arqueología de los tiempos modernos De las sociedades modernas, en fin Pero lo más extendido es lo que dijeron los británicos Que fueron los primeros que empezaron a investigar la arqueología postmedieval En el 1967 fundan la revista postmedieval Archaeology En el 1982 en Francia se funda la revista Ramas En 1990 Crossley funda postmedieval Archaeology Crossley, un arqueólogo En 1966 se crea Archaeology of Capitalism en Closure del Medio Rural Y en 1997 Archaeology postmedieval Es decir, hay una evolución desde finales de los años 60 Hay intentos por establecer una categoría arqueológica postmedieval En España la arqueología postmedieval arranca con retraso Como el resto de las arqueologías No existe además una revista científica Dedicada a este tipo de arqueología de periodo Ni proyectos de investigación o trabajo de síntesis En España lo que se hace a tenor de las leyes que hay Que obligan a catalogar los hallazgos casuales Que se hacen en intervenciones de arqueología urbana Se registra pero no se estudia Se cataloga, se registra, lo que se descubre Hay alguna excepción Incluso tampoco se ha dedicado ningún esfuerzo Con lo importante que sería Nunca es tarde Pero bueno, estaría bastante bien A la arqueología colonial La arqueología colonial Desde la llegada de los españoles a América Hasta la época contemporánea Pues bueno, se ha desarrollado Urbanismo Unas características Que han dejado Las sociedades han evolucionado Y han dejado un registro material Que estaría bien investigarlo Hay alguna excepción Como comentaba Como el proyecto del mercado del BOR En Barcelona Es un proyecto de arqueología postclásica Ahora hablaré De este mercado del BOR Espacio grande De 8.000 metros cuadrados El cual empezó A investigarse A otorgarle algún uso Porque Bueno, pues la arqueología industrial Que es otro apartado Que vemos en un vídeo siguiente Tiene problemas Para Tiene serios problemas La infraestructura Se encuentra en zonas muy jugosas De las ciudades Hoy en día Ocupan el centro Aunque eso ya no No fuera así Son espacios que están en manos privadas Y bueno, pues Valen dinero Son espacios que valen mucho dinero Y es complicado Hacer un Hacer arqueología Hacer estudiarlos Y conservarlos Sobre todo Bueno, sigo Voy a intentar no meterme en muchos charcos Arqueología Me voy a ceñir al guión Arqueología urbana Y postmedieval Sobre todo Porque es un terreno Lo dije al principio De esta serie de vídeos Es un terreno Que piso con bastante inseguridad Yo voy aquí Con mi guión Preparado Me lo he preparado yo Eso sí El guión Mis estudios Pero No tengo La suficiente Soltura Conocimientos Como para Para hacer Una reflexión De peso Independientemente De lo que Se comenta En los manuales Al uso En cuanto a la arqueología Urbana Y postmedieval Son mayormente Intervenciones Arqueológicas Como comentaba De gestión Urbanas Que en la actualidad Se han incrementado Por el desarrollo De este tipo De arqueología Urbana Este interés Por conocer El pasado De nuestras ciudades Son estudios Sobre ocupación Diacrónica De la ciudad Sin priorizar Un estudio Concreto Es decir Un estudio Como más General No se prioriza No se centra En un periodo Concreto Sino En todo lo que Se pueda descubrir Se va catalogando Se va Intentando Sintematizar Y Bueno pues Es como Creo que funciona La arqueología Urbana Que es un Terreno Bastante Interesante Sufren Problemas Los problemas Derivados De la propia Arqueología Urbana Como la ausencia De proyectos De investigación Escasos recursos Como siempre A pesar de la gran Potencialidad De este tipo De arqueología Me parece interesantísimo Incluso Para potenciar A las propias Ciudades Con una visión No solo No solo Económica Porque hoy en día Parece que todo se mide A través del turismo Si va A aportarnos Turismo Se hace algo Si no Si es algo Que meramente Que solo Nos va a aportar Conocimiento De la ciudad De nuestro pasado Pues bueno Se deja pasar Un poco Por encima En algunos casos Se musealiza O se hace algo Pero no Se invierte Y porque hay una ley Que bueno Aunque no es una ley Demasiada Es la ley Del año 84 Las leyes De patrimonio Del año 84 85 Por ahí Creo Me suena De haberlo leído Tampoco estoy Demasiado Convencido De lo que estoy diciendo Pero Gracias a esas leyes Se hace algo Y se escamotea mucho La mayoría Porque bueno El interés Es la obra Y con esa obra Pues salen restos Las ciudades Están llenas De restos De la época Posmedieval Muchos también Que es la época Que nos ocupa El estudio De la ciudad Posclásica Desde otras perspectivas Abre nuevas Esperanzas Nuevas Nuevas portas Nuevos portales Especializados Como la topografía El estudio Del artesanado El estudio De las dietas De las dietas De la época Las redes de intercambio Que existían Etcétera El mercado Del BOR Que he comentado Es una excepción Ocupa una extensión De 8000 metros cuadrados En un contexto Constituida Estaba incrustado En un barrio Bajo medieval De Barcelona En 1876 Comenzó A estudiarse Desde una perspectiva De la arqueología Del hierro Del modernismo Ya en el siglo XX En los años 80 Se adaptó Esta infraestructura A un uso Exposicional En centro de exposiciones Y en los años 90 Se cerró Se cerró En lengua de signos Cerrar Hasta el año 2001 En el que Se instaló La biblioteca En el año 2014 Se declara Bien De interés Cultural Ya con esta Declaración Pues bueno Goza de De la suficiente Protección O de De protección Por lo menos No sé si suficiente O no Para intervenir Y para seguir Ampliando Los estudios Las ciudades Contemporáneas Tienen una serie De rasgos Medievales Que perviven En las ciudades Modernas Sobre todo Los centros Estos centros Con forma Se me viene a la cabeza Vitoria Vitoria Es una Ciudad Que hunda Sus raíces En la alta Edad media En la época Aldeana Siglo Si no recuerdo mal Siglo 8 Siglo 9 Y a partir de ahí Pues bueno Ha sufrido O ha Ha estado inmersa En procesos Evolutivos De cambio De transformaciones Y El rasgo medieval Pervive En la ciudad De En esa forma Del centro De la Es una ciudad Maravillosa Por otra parte Recomendable La visita Vitoria A Gasteiz En los siglos XVI Y XVII Las ciudades Se vieron envueltas En procesos De transformación Con la instalación De nuevas Defensas Contra la artillería Esto es uno De los puntos Más destacables Para definir Los rasgos De las ciudades Modernas De la época Moderna Nuevas defensas Contra la artillería Artillería Que antes era De piedra Y arae de hierro Esa artillería Pesada Nuevos edificios Públicos También Adaptaciones Para acoger El incremento Demográfico Que se da A partir del siglo XVI Con algunas Épocas De De parón Y demás Demográfico De estabilización Pero en general Las ciudades Crecen Hay ampliaciones De espacios Destinados a Plazas públicas Como la plaza De Valladolid La plaza Mayor de Valladolid Del año 1500 1921 Si no recuerdo Fue una ampliación Que se hizo A tenor De la necesidad De actualizar La infraestructura Para acoger A más A más Ciudadanos Creo que fue Una iniciativa De Felipe II Creo En cualquier caso Ahí está La plaza Como ejemplo O también Se llevaron A cabo Labores A la mayoría De la ciudad Labores De Infraestructura Alcantarillados Alcantarillados Fuentes Enlosados Traídas de agua Enlosados de calles En las viviendas También se acometieron Transformaciones Destinadas a mejorar El confort Estamos en otra época En la que En la que hay una incipiente Burguesía Urbana Que está creciendo Económicamente Y que Tiene un reflejo En la forma De construir Estas casas De 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 esta De esta Élite burguesa Urbana Un aumento De la compartimentación Más compartimento Más complejidad Más Más Transformaciones Chimeneas De ladrillos Laterales Antes había Una chimenea central En Centro de la De la vivienda Ahora son Estas chimeneas Las que conocemos Hoy en día Adorsadas a la pared De ladrillo Además Que sustituían Aquella chimenea central Se construía Además Con materiales Más resistentes Y se llevan a cabo Añadidos Para ampliar El espacio En cuanto A estas nuevas Defensas Contra la artillería Aquí hay Unos cuantos Términos Que hay que Definir Para que queden Bastante Bastante Claros Y bueno A la hora De visitar Una ciudad Ya no sólo Para estudiar Lo que es La arqueología Moderna O medieval Sino a la hora De hacer turismo De visitar Una ciudad Tener claro Cómo Y por qué Se transformaron Las ciudades Con estas nuevas Defensas Contra La artillería Del hierro Las ciudades Acometen Una serie De fortificaciones Modernas Adecuadas Para hacer frente A la artillería De metal Se basaban Sobre todo En el Baluarte Ahora lo defino Que es el Baluarte Las murallas Modernas ¿Cómo son ahora? Pues Se rebajan En alturas Son más bajas Añaden Terraplenes En el interior Los muros Son mucho Más sólidos Hay murallas De hasta 15 metros De grosor Imaginen Tremenda ¿No? Bueno Hay un montón De ciudades Que se pueden visitar Que tienen Estas estructuras Amuralladas De defensa Contra La artillería Son muros De mampostería Ahora Con un parapeto Interior Además Que puede ocupar Hasta 5 o 6 metros De ancho Y 2 metros De altura En los Adarves Entre los espacios De las murallas Se instala La artillería Las plantas Suelen ser De las murallas Poligonales Sin ángulos rectos Son cortinas Unidas por los Baluartes Las cortinas son Los tramos De muro recto Que se unen Por los Baluartes Y los Baluartes Eran Unos salientes ¿Vale? Salientes Fortificados Que unían Las dos cortinas En las murallas Con una forma Triangular Situados En las esquinas De los muros De cortinas Como punto Fuente Fuerte De defensa Contra el asalto De tropas Enemigas Permite El empleo De sus dos caras Exteriores Esta Y esta Para defender Las cortinas ¿Vale? Esta sería La dos tromos De muro Y entre medias Estaría El saliente Que es el Baluarte Y el apoyo En su enfrentado Para lanzar Fuego cruzado Además Además de los Baluartes Se instalan Fosos Elementos defensivos Externos Como Ornabeques Que son Dos medios Baluartes Unidos por una cortina Que extienden Liezos De muralla A la fortificación Principal Pero sin llegar A tomar Contacto Con ella Y los Rebellines Que son Fortificaciones Triangulares Frente al cuerpo De la fortificación Principal O contraguardias ¿Vale? Pero separado De ellos Otra de las estructuras Defensivas Que se Construyen En época Moderna Y que dotan De carácter De esta época A las ciudades Son las Ciudadelas Como la que existe En la ciudad De Pamplona ¿Vale? Son fortalezas Que mandaban Construir los reyes Dentro de las ciudades Para defensa Contra Los ataques Exteriores Y también Contra Las rebeliones Interiores De ahí Su Su morfología Servirían De refugio A las tropas Reales Para defender La plaza En la que Están instaladas Se generalizaron En época De Felipe II Sus formas Son pentagonales A baluartadas En las que Dos baluartes Miran Hacia la ciudad Y tres Hacia el exterior Hay que imaginar Un pentágono El pentágono En la Casa Blanca Por ejemplo Pues sus dos Dos picos Digamos Sus dos ángulos Dos de los cinco ángulos Miran hacia el exterior Y tres hacia el interior Al revés Tres hacia el exterior Y dos hacia el interior ¿Vale? Para defender tanto El exterior Como las rebeliones internas En el interior De estas construcciones Disponen de Infraestructuras Varias Aljibes Construcciones Que dan Alojamiento A las tropas Con distintas dependencias Con almacenes Para la artillería Y demás A lo mejor Se tienen que encerrar Ahí durante Varios meses Las tropas Para defender La plaza Entonces Si no podían salir Necesitaban Tener almacenes Tener víveres Tener agua Acumulada En los aljibes Muy importante Y tener almacenada Suficiente Munición Como para hacer Frente A esos Asaltos Arqueología Del mundo Rural Moderno Hemos visto La arqueología Urbana Dentro de la Arqueología Postmedieval Y ahora La arqueología Del mundo Rural Moderno La arqueología Del paisaje Rural Postmedieval Se desarrolla En Inglaterra De la mano De Johnson Siendo El principal Recurso Para el estudio Arqueológico De la sociedad Rural Postmedieval En Inglaterra Se ha dedicado Especial atención A los procesos De transformación De las formas De ocupación Del espacio En tres niveles De análisis Por un lado Se ha analizado La evolución De la historia Del poblamiento Prestando Especial atención A los fenómenos Como los despoblados Las transformaciones De las aldeas Y los pueblos Concentrados O dispersos Eso por un lado La historia Del poblamiento Por un lado Sus distintas Formas De poblar O despoblar Luego la historia Del paisaje Lo que más Ha estudiado Johnson Sobre todo Y otros Arqueólogos Ha sido En Inglaterra En Gran Bretaña El tema De las Enclosures Enclosures Son los cierres Los cierres De los campos Es un proceso De cerramiento De campos Que estaban abiertos Los open fields Entre los siglos XVIII Y XIX Y significa Es un proceso Que viene de atrás Lo que pasa Que se intensifica En esta época Significa Marcar Para uso Privado Una tierra Que previamente Estuvo cultivada Con criterios Comunales Si bien Pudiera tener Dueños Pero Al ser Campos abiertos Había Criterios De gestión Más Comunal O tenía Algún otro Uso Extensivo Estos Inclusures Supusieron La consolidación De propiedades O tierras Dispersas Y usos En granjas Compactas Divididas En campos Delimitados Es el inicio De la Protoindustrialización Al ¿Qué malo he dicho? Madre mía Hay palabras Que me cuestan Mucho decirlas Que estoy Como una tapia Pero bueno Me manejo Me manejo Porque soy Locutivo Soy solo Locutivo Para que no lo sepan Aprovecho Para Es decir Perdí la audición Después De aprender A hablar Aunque siempre He sido duro De oído Protoindustrialización Del campo Para Johnson Lo importante Es Captar El conjunto De los procesos Sociales Sin establecer Fronteras Entre los distintos Temas Para él Es importante Hacer Un estudio Global Manejando Todos los aspectos Tanto Los aspectos De ocupación Poblacional Como los aspectos Del paisaje Como los aspectos De la arquitectura Que es otro De los elementos Que Johnson Estudia Para llegar A ser conclusiones De las transformaciones En época moderna Del paisaje rural Del mundo rural La arquitectura rural La arquitectura rural Ha sufrido Modificaciones Desde la casa Medieval A la casa Georgiana Del siglo XVIII Que se caracterizaba Por una división Social interna Una mayor compartimentación Que hablábamos Ahí Ahora Unos espacios Dedicados a la cocina Y al personal Al servicio En la parte de atrás ¿Vale? Y un espacio Dividido Para los residentes Que es el espacio Residencial Y demás Se elaboran Con materiales Mucho más Resistentes Más confort Mayor confort Chimeneas de ladrillo En paredes Compartimentación Y demás Otro de los elementos Que Johnson Propone analizar En el paisaje agrario Y las transformaciones Que en él se dieron Son los procesos De enclosure Analizarlos como tal Por su importancia Un largo Y progresivo Proceso En el que se buscaba Sobre todo Aumentar La eficiencia Económica Frente a los campos Abiertos De prácticas comunales En un contexto En el que Hay una Clara división De las diferencias sociales Que tiene Su reflejo En la arquitectura Doméstica Y en el paisaje agrario Desde el siglo XVI La concentración De la propiedad Con esta nueva Concepción cultural Cuya correspondencia Material Sería El cierre De los campos De muy heterogéneas Maneras E intensidades Expulsó A numerosos Campesinos Del acceso A la tierra Que según Las teorías De Marx Fueron El origen Del proletariado Urbano Y ahora voy a pasar A hablar Del artesanado A la industrialización Otro de los procesos De la edad moderna Que marcan el final De las estructuras Económicas Medievales El principio El principio De las estructuras Modernas O capitalistas El inicio Del capitalismo La producción Artesanal Fue la única Manera De obtener Manufacturas Hasta los siglos XV Y XVI En los que Encontramos La génesis De la propiedad Capitalista Y la proletarización Del campesinado Durante estos siglos Se fragua La desintegración De las estructuras Feudales Socioeconómicas En base A las nuevas Relaciones Que se empezaban A extender El aumento De la demanda El crecimiento Económico La configuración De nuevos mercados Y la progresiva Monetarización De la economía Son los factores Que evidencian Los cambios Hacia Un nuevo Sistema Que tuvo En Gran Bretaña En las zonas Agropecuarias Su eclosión Con el proceso De los cierres Y la concepción Capitalista De la Explotación Agraria El Patin Out Out System No sé si lo he dicho Muy bien Que mi inglés También es muy de batalla Tengo que decirlo Me manejo bien Leyéndolo Pero Hablado Y oído Nada En los Listenings Lo paso Fatal Ciertamente Fatal Todavía No se ha inventado Un método Creo Adecuado Para enseñar Inglés A las Personas Con discapacidad Auditiva Como en mi caso Entonces Bueno Incluso En alguna Clase De estas Online He notado Como Los profesores Respiran Cuando Digo Que Lo dejo En lo que hay Porque no saben Como Como encarar Esto En fin Seguimos Es la industria A domicilio El patin out System Pago por piezas Que empezó A extenderse Y propició El inicio De la industrialización Del sector Textil Junto a la industria Del hierro En el caso De Castilla Los motores Que impulsaron La aplicación De los nuevos Descubrimientos De la fabricación Manufacturera Fueron La lana En Castilla Y en menor medida El hierro En la zona norte En el país vasco En cuanto A la industria Del hierro Hay que decir Que destacan Las ferrerías Hidráulicas Como sistemas De producción Protoindustrial Preindustrial Situadas En la zona De extracción Del propio mineral Estaban formadas Por hornos Semi enterrados De pequeñas dimensiones Con mampostería Recubierta De arcilla El aire Para la combustión Se introducía A mano Con unos Fuelles Muy grandes A través De las toberas Hay ferrerías Que se pueden visitar De la época moderna Hay una en Cantabria Cerca de las Cuevas Del Soplado Que ahora mismo No me acuerdo Como se llama Las Cuevas Del Soplado Que es bastante Interesante Te hacen Una Visita Divulgativa Bastante interesante Y ahí se puede ver Como era una ferrería De esta De época moderna Impresiona Impresiona A mí lo que más Me llamó La atención Aparte de la maquinaria Que en esa época Como se buscan Los recursos Para las innovaciones Tecnológicas Para actualizar La industria Para aumentar La producción De hierro Para fabricar Para fabricar Estos tochos Creo que es una De las ferrerías Mayores Están las ferrerías Mayores Y las ferrerías Menores Las ferrerías Mayores Que son las que Tenían dos hornos Una para la calcinación Del mineral Y otra para la combustión O reducción Del mineral En un proceso En el que se Purificaba Se eliminaba Las impurezas Del hierro Y se fabricaban Los tochos Los lingotes De hierro Que luego se trabajaban En las ferrerías Menores Que son las que Se dedicaban A transformar Ese tocho Ese lingote De hierro Introducidas a su vez En el siglo Durante el siglo XVI Y contaba Con un horno De fundición Para calentar El lingote De hierro Y un pequeño Martillo Para forjar Los objetos Por cierto En las ferrerías El ruido Era tremendo Y muchos Trabajadores Que trabajaban En estas ferrerías Hidráulicas Con ese Martilleo Incesante Acababan Quedándose Sordos Perdían La audición Por ese Martilleo Constante Martillo Gigantesco Que lo mueve La fuerza Del agua Del río Por eso Son hidráulicas A través De una rueda De molino Una rueda De molino Que mueve La fuerza Del agua Y eso A través Del sistema Mecánico Mueve un brazo Con el martillo Y es el que va El que va Moldeando El tocho De hierro Pues ese sonido Incesante Máquinense Ahí En aquella época No se trabajaban Ocho horas Ni mucho menos No trabajaban Todo el día De sol a sol O de luna A luna Porque ahí estaban Casi oscuras También Tendrán mucho Con daños En los ojos De trabajar Sin protección Es 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 Esa Incandescencia Pero sobre todo De las ferrerías Estas mayores Con ese martillo Gigantesco Que producía Un ruido Estruendueso Durante 16 18 horas Pues Producía Sorbera La mayoría De los trabajadores Bastante Duro Escucharlo Y Bueno Los que hemos Padecido Los que padecemos Las sorberas Que lo hemos perdido En la audición Pues sabemos Lo que significaría Además En aquellas condiciones Pocas compensaciones Tendrían Por su Sorbera Muchos disgustos Y El trabajo Debería ser Duquísimo La cerámica Posmedieval Que me voy Por el cerro De húvedas Una de las primeras Producciones En ser Industrializada Por la alta Demanda En esta etapa Fue La cerámica Precisamente Los talleres Generaban Importantes volúmenes De piezas Cerámicas De gran calidad Y contaban Con importantes Redes Comerciales Y internacionales Para distribuir Las producciones La sucesión De series decorativas Se producía De forma rápida Con respecto A periodos Anteriores Dictados Por la Moda La modificación Del consumo Cerámico En las etapas Posmedievales Produjo Una serie De tendencias Que repercutieron En la producción El gusto Por la vajilla Individual Es algo Destacable Vajilla Individual A la hora De afrontar Un ejercicio O un examen Por ejemplo Si nos preguntan Algo de cerámica Posmedieval Pensemos En la vajilla Individual Que se empieza A desarrollar Hasta entonces Se comía De forma Más comunal Digamos Más Familiar Ahora hay una evolución Un refinamiento De las maneras Una Búsqueda De exclusividad También De mayor Individualismo En las ciudades De la burguesía Incipiente De las ciudades Que empiezan A demandar Vajillas Individuales Se ponen De moda Uno de los Cambios Sociales Derivado De la extensión De una clase Urbana De gustos Más refinados He escrito Aquí Que produjo Cambios En las producciones Destinados A satisfacer Esa demanda De vajillas Con nuevas tipologías Que hasta entonces Eran Rarezas Y no Si no Existían Aparece La porcelana Blanda O dura De producción Europea En el siglo XVIII Esto se conocía En China La fabricación De porcelana Del siglo VII Pero en Europa No se consiguió Ahora habló De ella Hasta el siglo XVIII Es complicada La manipulación De la De la Caolina Me parece O algo así A altísimas Temperaturas Es una Tecnología Que no se consiguió Los chinos Lo guardaban Con un gran secreto Y en Europa Fue en el año 1706 1708 La primera vez Que se produjo Porcelana De Kaolin De De Como la que Venían haciendo Los chinos Y además También se mantuvo En exclusiva Hasta Décadas después La producción Europea En grés El grés Es una de las Grandes innovaciones De esta época Se extiende Aunque se conocía Ya un poco antes En época medieval Se caracteriza Por una cocción De la pasta A altas temperaturas Que produce Cerámicas compactas No porosas Y muy resistentes Los colores Que presentan Son distintos En función De la materia Prima Utilizada El origen Se remonta Al siglo XII Pero se mejora Durante el siglo XIV Mediante la tecnología De los hornos La introducción De nuevas tecnologías En los hornos Y entra En los circuitos Comerciales De forma masiva A partir del siglo XVI Su uso Estaba Destinado A contener Líquidos Por eso Por esa impermeabilidad Que presenta Su aspecto Es vitrificado Por el añadido De sales Durante la cocción Y la decoración A molde Está hecha En relieves Destacan Los polos Productivos En Renania Y otros sectores Del norte De Europa Y del occidente Como en Bélgica En la actual Bélgica Otros polos productivos Alcanzan Una gran difusión Y poder Como las Alfarerías Italianas De Pisa Liguria Y otros lugares Especializados En técnicas Concretas Como la ferámica Engobada Esmaltada Algunos De estos Alfareros Italianos Se instalan En España Para ocupar Los huecos Que dejan Los moriscos Tras ser expulsados En el siglo A principio Del siglo XVII Creo que es En el año 1621 En época De Felipe III En la zona De Valencia Los centros productivos De paterna Y de manises Adquieren una gran importancia Especializándose En técnicas En técnicas Elaboradas Como la loza Dorada Y otras técnicas Enmaltadas Policromas Policromadas Y decoradas Con brillos Metálicos Y otras técnicas Su difusión Alcanzó Toda Europa Es decir En España Alcanzan Gran relevancia Las alfarerías De paterna Y de manises Creo que todavía Tienen bastante Bastante Relevancia De hecho Creo que hay Fábricas Dedicadas A materiales De construcción Que En muchos casos Realizarán Producciones De Grays El Grays Creo que se utiliza Ahora para los suelos Y demás Y otras Producciones cerámicas En Castilla El impulso De los austriados Todo de De gran Relevancia A la cerámica Muy conocida De Talavera De la Reina O Puente Del Arzobispo Por ejemplo Ahí Los austriados Propiciaron Que se instalaran Fábricas Alfarerías Influenciadas También por la cerámica Que se producía En Sevilla Y en Italia El impulso Comienza en el siglo XV Y alcanza Hasta el siglo XVIII A día de hoy Quedan pocas Alfarerías Pero hay un museo Maravilloso En Talavera De la Reina Que merece Merece Una visita Talavera Es un pueblo Con mucha historia Muy ligada A la cerámica Desde el impulso Que le dotaron Los austrias Y el museo De la cerámica Contiene Una colección Y Muy Aunque no sea Uno Un experto Pero Simplemente Se puede disfrutar Sin conocimientos En la materia Y se aprende Por supuesto Que se aprende Y se disfruta Con esas cerámicas Tan maravillosamente Decoradas Funcionales Más cotidianos Con decoraciones Menos elaboradas Pero que cumplían Una función Importantísima Para Abastecer Al grueso De la población De utensilios De Concina De almacenaje Y demás Destacables También Estos pequeños Talleres Rurales España Sufre Una etapa De decadencia Productiva A partir del siglo XVII Con respecto Al 500 Con un agotamiento De los pueblos Productivos Desde mediados Del siglo XVII Debido A diversas Razones Comerciales Económicas Y A la Potencialización A la fuerza Que toman Otros centros Productivos Europeos Y A las propias Crisis Internas De la monarquía Y de la sociedad Del momento Que sin embargo Propició Un impulso A los pequeños Centros Rurales De producción Cotidiana Voy a hablar De la porcelana Que es esa Cerámica De pasta dura Translúcida Blanca Sonora Cuyo principal Componente Es el Caolín Que requiere Unas altísimas Temperaturas Para su cocción Creo que son 1800 grados De temperatura Lo que tienen que Alcanzar los hornos Para que quede Bien Configurada La porcelana Por lo que Requiere de una Tecnología Avanzada Que los chinos Conocían Desde el siglo VII Que guardaron En secreto Y que no se Desarrollará En Europa Hasta el siglo XVIII Para alcanzar Para alcanzar La calidad Que otorgaba Este material El caolín Desde la edad media Se conocen O se intentan Aproximaciones Para alcanzar Los niveles De calidad De la porcelana China Pero no No se consigue Hasta el siglo XVIII Por esa Tecnología Que requiere Estos productos Que venían De China Eran Carísimos Esta porcelana China Era carísima Solo estaba Accesible En Europa Para Unos sectores Muy muy Elitistas Muy minoritarios De la sociedad Y era un producto Muy exclusivo Que otorgaba Pues Prestigio Y demás Fue en Alemania Donde Primero Comenzó A fabricarse Esta porcelana Ya de Con el caolín ¿Vale? Con calidad A principios De siglo XVIII Los movimientos Políticos Y las guerras En Europa Determinaron Que la porcelana No debía Mantenerse En secreto Que estaba En manos De un alfarero De Dresde De Alemania Y producía Exclusivamente Para la familia Real Carlos III Cuando era Carlos IV De Nápoles Antes de ser Carlos III De España Allí instauró Una fábrica De porcelana En el año 1743 Que luego Trasladó Al Palacio Del Buen Retiro Una vez que ya Fue nombrado Rey de España En el año 48 1748 1749 El artículo Más conocido De la Europa Moderna Que más define Que se ha constituido Como un Fósil Director Son Las pipas De Caolín Abundantes Comenzaron a producirse En el siglo XVI En Inglaterra Empezó a Popularizarse El fumar tabaco El tabaco Que venía De América En el siglo XVI En Inglaterra Se produjeron Estas pipas Que luego Más tarde En el siglo XVII Ya se producían También en Francia En los Países Bajos En el siglo XVIII Se producían También en España Y el impulso A su rápida expansión Fue la rápida Popularización De fumar tabaco En esta época Requería De las pipas Para su consumo Eran Estaban moldeadas A mano Se cocían A una baja Temperatura Y era un producto De consumo Masivo Muy degradable Muy frágil Se rompían Muchas Se utilizaban En una semana De tres a cuatro pipas Para un fumador habitual Se rompían Con mucha facilidad Con lo cual Bueno Pues hay Toda una Colección De pipas Donde veamos Que hay Un yacimiento O pipas De caolín Vamos a identificarlo Inmediatamente Con la época moderna El siglo XVI XVII O XVIII Además Están perfectamente Seriada Se conoce Todas De las fábricas Que proceden Llevan Llevan su sello Y demás La colección Extensísima Es curioso Verlas Es curioso En cualquier Página De internet Se puede Se puede acceder A su A su visualización Y nada más Terminamos aquí El tema De la arqueología Postmedieval Arqueología Moderna Y En el último Vídeo Que voy a dedicar A esto Voy a hablar De la arqueología Industrial En el siguiente Vídeo Ahora en un ratillo Lo hago Adiós